¿Qué es la inductancia? Por lo general, el concepto de inductancia no ha sido bien comprendido, pero esto no quiere decir que carezca de importancia. Es más, el no comprenderla adecuadamente nos dificulta enormemente desarrollar el trabajo de reparaciones, pues por esta falencia tampoco podemos comprender a cabalidad el funcionamiento de algunos circuitos electrónicos, por ejemplo, de las fuentes switcheadas tan usadas en toda clase de dispositivos modernos. ¿Qué es la inductancia? Una de las más interesantes propiedades que tienen las bobinas es la de oponerse al flujo variable de corriente eléctrica sin generar mucho calor u ocupar mucho espacio, y esto ha permitido el desarrollo de las famosas TECON que generan, dentro de pequeñas placas de circuito, diversos voltajes positivos y negativos para la alimentación de los paneles en los televisores de la nueva generación. Esta tecnología sería muy difícil de implementar con las antiguas fuentes lineales. Entonces, para sentar las bases y poder entender el concepto de inductancia, debemos recordar que es un campo electromagnético. Este se genera al aplicar una cierta tensión de C a una bobina, y podemos evidenciarlo en un simple relevo, pues su bobina se comportará como un imán mientras se encuentre energizada. Pero al dejar de alimentarla, la propiedad de imán desaparecerá inmediatamente porque el campo magnético ya no estará presente. Pero esto no es lo único que sucede en este momento. Mientras el campo magnético esté activo, la bobina se comportará también como una especie de capacitor, ya que dispondrá de una cantidad de energía almacenada en su campo magnético, y que estará disponible en el momento en que desaparezca la tensión aplicada a la bobina. Por esta razón, vemos con frecuencia en los circuitos con relevadores a un diodo asociado a la bobina de estos. Este diodo es el encargado de absorber esta potencia almacenada para no dañar con la descarga el driver que maneja al relevador. Esta energía almacenada se conoce como patada inductiva o autoinducción, y es de polaridad inversa a la tensión inicial aplicada a la bobina, además de que tendrá un valor en voltios mucho más alto. Pero cuando alimentamos la bobina no con DC, sino con corriente alterna, sucede otro curioso efecto, y es que la corriente circulante tiende a disminuir. Es muy sorprendente como una bobina de unos pocos ohmios soporta tensiones de 120 o 220 voltios sin recalentarse, mientras que si en su lugar colocáramos una resistencia del mismo valor, lo más probable es que ésta se queme unos pocos instantes después de estar funcionando. En este momento debemos aclarar que hay diferencia entre inductancia e impedancia. Esta última, y como consecuencia de la inductancia, es la resistencia aparente y resultante en una bobina, ya que ésta lleva un componente real sumado a otro componente imaginario. Esto es, por cuanto la resistencia inicial en DC, y que tiene un determinado valor en ohmios, y con la consecuente intensidad en amperios, esto de acuerdo a la ley de Ohm, al aplicar una determinada señal de cierta frecuencia, el valor de la corriente circulante resultante por la inductancia, hará que la resistencia aparente al final, tenga un valor diferente al real e inicial, y ésta es la razón por la cual las bobinas de las bocinas de los amplificadores de audio, no se queman con la señal amplificada, señal que puede llegar a tener valores hasta de 80 a 90 voltios pico a pico, con frecuencias audibles de 5 kilohertz, pero sí se pueden quemar con sólo aplicar directamente el voltaje de alimentación de la fuente DC, del mismo amplificador, motivo por el cual, los amplificadores cuentan con protecciones especiales, ante la presencia de estos voltajes DC, es pues la inductancia y la propiedad por la cual la bobina se opone al flujo variable de corriente eléctrica, en la medida de la variación de la tensión aplicada, del periodo de tiempo en el cual esta variación se sucede, y de las características físicas de la bobina, como el número de espiras por ejemplo, Esto es, por cuanto la tensión generada y resultante a la variación de tensión en los terminales de la bobina, y que se denomina autoinducción, es inversa a la tensión aplicada inicialmente a la misma bobina, es decir, en la medida en que varíe la tensión aplicada a la bobina, se genera una segunda tensión inversa, que al restar tensión en el mismo circuito, hace que disminuya también el flujo de corriente resultante en la bobina. De manera que la palabra clave aquí es variación, y esta es la principal condición para autorregular el flujo de corriente circulante, si no hay esta variación, o sea, si solamente aplicamos DC a la bobina, tampoco tendremos control sobre el flujo de corriente circulante, y la bobina solo se comportará como un corto o una simple resistencia de bajo valor, la inductancia se mide en genrios, y su valor es directamente proporcional a las características físicas de la bobina, como el número de espiras o su núcleo, entre más espiras y mayor tamaño, será menor la frecuencia de operación y mayor su valor en genrios, mientras que entre menos espiras y menor tamaño, además del material usado para los núcleos, la frecuencia de operación será mayor y su valor en genrios será menor. En fin, la inductancia, que aparentemente era un efecto indeseable en los circuitos con relevadores, ha sido aprovechada muy ingeniosamente en las nuevas subfuentes de las placas Mine o Tecon, la patada inductiva o autoinducción, que era absorbida por un diodo colocado en paralelo con la bobina y en sentido opuesto a la alimentación, ha dado paso a nuevos e ingeniosos circuitos muy diferentes a los antiguos reguladores de voltaje, como por ejemplo las subfuentes que reciben 12 voltios y entregan 28 voltios, o que reciben 5 voltios y entregan menos 6 voltios, esto se logra solo con la manera en que conectemos una bobina para aprovechar los efectos de la inductancia. En la fuente que entrega un mayor voltaje al que recibe y que es llamada set up o bus, encontramos una bobina en serie a la alimentación de entrada, pero que tiene un circuito que switchea a tierra la alimentación recibida, y que además lleva un diodo rectificador asociado a un capacitor, que es donde aparece el voltaje mayor al recibido. Su funcionamiento es muy sencillo. Habíamos dicho que la patada inductiva se presenta en el momento en que dejamos de alimentar la bobina y en polaridad inversa a esta alimentación. Entonces, lo que hace el circuito de conmutación, y que generalmente está implementado con un transistor tipo MOSFET, BJT o IGBT, es que de manera repetitiva hacemos que la alimentación sea quitada para obligar a la bobina a que entregue continuamente esa patada inductiva al circuito de rectificación implementado con el diodo y el capacitor subsiguientes. Esto se logra gracias a que en el momento en que el switch cierra el circuito a tierra, la bobina se carga con el campo magnético, pero en el momento en que se abre el circuito, la bobina se ve obligada a transferir la patada inductiva al circuito de carga a través del diodo rectificador. Entonces, la polaridad de la tensión resultante por la patada inductiva estará en este momento inversa en la bobina y se sumará a la tensión de salida, tal como si se tratase de una serie de baterías, con la tensión que encontrábamos inicialmente en la entrada de la fuente. La razón por la cual el switcheo se realiza como poniendo en corto la alimentación es que si fuese un circuito serie entre switch y la bobina, la autoinducción se vería bloqueada por un circuito abierto en el momento de quitar la alimentación. Tenemos también el caso de la fuente step-down, bulk o reductora, que es la que haría el trabajo parecido al de los tradicionales reguladores lineales de voltaje, pero que gracias a la inductancia funciona con una mejor eficiencia. En este caso, la conmutación y el diodo rectificador se encuentran a la entrada de la bobina y la carga a la salida, de manera que al quitar la alimentación y dada la configuración de este circuito, la bobina devuelve la patada inductiva restándole tensión al voltaje de la carga y como resultado tendremos a la salida una tensión menor a la que encontrábamos a la entrada. Tal como en el caso anterior, la configuración está diseñada para que al quitar la alimentación no se abra el circuito, sino que éste se mantenga cerrado. Es por esta razón que encontramos el diodo ubicado de esta forma. En ambos casos, la conmutación puede manejarse de diferentes anchos de pulsos, denominado PWM, sucediendo por ejemplo que el pulso de encendido sea corto y el de apagado sea largo o al contrario. De esta manera se logra establecer el voltaje necesario en el circuito. El ancho de pulso de encendido hará que el voltaje de salida sea mayor o menor y todo esto estará calculado de acuerdo a la frecuencia de trabajo y las especificaciones de la bobina y demás componentes. Recordemos que las fuentes switcheadas trabajan con frecuencias de entre los 20 kHz hasta los 150 kHz y más, así que por ejemplo, los diodos empleados aquí deben ser siempre del tipo Schottky y ya no será necesario tampoco que los capacitores tengan altos valores. Esto a su vez hace que estas fuentes puedan ostentar un menor tamaño. Todos estos conceptos los encontramos aplicados también en las placas de fuente en los nuevos televisores plasma, LCD, LED o LED, etc., sino que complementados para filtrar los ruidos semi, picos de voltaje de entrada y protecciones de diferente tipo, mientras que se aíslan por completo los voltajes de entrada de los de salida en la configuración tipo transformador de las bobinas chopper y sus fieles acompañantes, los optoacopladores. De acuerdo a como el fabricante haya diseñado el dispositivo, encontraremos pues las diferentes configuraciones y etapas, pero usando las mismas propiedades de la inductancia. Otro aspecto que cabe señalar es que los valores de autoinducción en las bobinas chopper de las fuentes switcheadas pueden llegar a tener valores muy altos. En el caso, por ejemplo, de un simple cargador de portátil, podemos encontrar en el primario del chopper voltajes de unos 380 voltios pico a pico, es decir, casi el doble del que encontramos en el capacitor de la entrada de rectificación y que ya de por sí mismo es alto. Es por esta razón que los drivers MOSFET de la etapa de switcheo tienen que tener la capacidad de soportar voltajes aún mayores para no correr el riesgo de fallos frecuentes. Veamos, por ejemplo, el caso de un WFF4N60 que soporta hasta 600 voltios de voltaje VVDSS. Además, son dispositivos que deben de tener la capacidad de trabajar con altas frecuencias por lo que, al igual que los diodos Schottky, no pueden ser reemplazados por cualquier referencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!